Es que un monstruo salió debajo de la cama y se tropezó contra la pared y la pintó. Eso se arregla con la pintura ultra. No necesita primer y tiene excelente durabilidad. Ven al sofá de ideas de Glyden. Todo tiene solución con Glyden. A un costo de 60 mil dólares, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se encuentra realizando un estudio el cual les daría todas las alternativas viables para el mejor manejo del agua en todo el país y el almacenamiento del preciado líquido. El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Alberto Lázaro, dijo que su agencia evalúa varias alternativas para atender una nueva etapa de sequía en caso de que se repite el patrón de falta de lluvia que ha afectado a la isla este año. Lázaro aseguró que este informe que prepara la AAA, junto a recursos externos, presentará las alternativas más económicas. Gran parte del área metropolitana se encuentra todavía en el plan de racionamiento de agua y el área azul también continúa afectada. El racionamiento comenzó en mayo pasado y todavía no se tiene idea de cuándo terminará. Si se toman en cuenta las pérdidas que ha tenido la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados con el racionamiento, así como el gasto que ha implicado para diversas industrias y para personas afectadas por la falta de agua, el costo estimado podría llegar a los mil millones de dólares. Esto según Karl Soderberg, principal asesor en temas del agua para la Oficina del Caribe de la Agencia Federal de Protección Ambiental, EPA. El estimado de Soderberg es a base de un costo mensual para la AAA de 15 millones, cuando eran dos embalses en racionamiento, la plata y carraízo, y la mitad de ese costo luego de que carraízo comenzó a operar todos los días. Lázaro aseguró que espera haber una normalización en la cantidad de lluvia. Ya para noviembre, preindicó que ordenó el informe con el fin de prepararse para los eventos venideros de sequía. Mientras, el racionamiento de agua continuará en toda la área metropolitana y en parte del área sur. La pregunta a contestar es, ¿hasta cuándo tendremos el racionamiento de agua? La respuesta todavía la propia Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no la conoce. Rafi Rivera, Vocero TV, Minuto 60. Naturalidad de Acueductos y Alcantarillados no la canyon. ¡Gracias!